Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la razón Siempre tienes la razón Tú, libre todo de siempre, tan predecible Ya, ya a mí lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero media puerta se quedó Mi corazón Tú, libre todo de siempre, tan repetido Ya, no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Amor, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Toma todo lo que quieras Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Y los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad De la carta en verso más te está de más Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final Pero al final Me da igual No mires atrás Y la verdad me da igual Gracias.